En 1974, el PRD, ahora dirigido por Peña Gómez, formó una alianza con varios partidos de izquierda y de derecha, denominada Acuerdo de Santiago, para participar en las elecciones. Pero días antes de que éstas fueran celebradas, los militares recorrieron las calles y carreteras del país, exhibiendo emblemas del Partido Reformista y con la bandera roja que identificaba a este partido colocada en la punta de los fusiles. A menudo se obligó en esos oscuros días a distanciarse del pueblo a guardias y policías. Ello hizo que el Acuerdo de Santiago se abstuviera de participar en las elecciones, dejando el camino libre otra vez a Balaguer, quien se dedicó ahora con más fuerza a aplicar una política de construcciones masivas que solamente de 1966 a 1972 había invertido mil millones de pesos, gracias sobre todo al respaldo del gobierno norteamericano. A esta política se le llamó de varilla y cemento. Con sangre, cal y cemento, progresaba este país, muchas edificaciones y muchos debían morir. Esta es la playita de Río Caño. Al fondo está el lugar donde hace unos años el sargento ráfaga actuó. El señor José Padilla, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? En los años 70, un sargento agarró un joven pelotero. Más luego su papá que venía llegando le preguntó que qué pasa con su hijo. El papá que está ahí dice, oh, ¿por qué me llevan al hijo? De llevarlo a él me llevan a mí, pero fue este ese también. Lo metieron ahí, cogieron por allí a coger el hijo de, ¿cómo era el que se llamaba? Que murió un carajo. Cogieron del muchacho y más adelante, el residente del Azuano, que era de Azuano, también lo corrieron por ahí. Y ahí es donde se ven esos cocos, allá esas matas de coco que ya nada más quedan los escombros de ellas. Ahí los ha fusilado a los cuatro. En el puente del Virán fue donde los apresaron y más luego en Saladilla fue donde los fusilaron. A esto se unía una exasperante corrupción en todos los órganos del gobierno, lo cual llevó a Palaguera a afirmar que la corrupción solo se detenía en las puertas de su despacho. En la puerta del despacho la corrupción no hace nada, pero no se daban cuenta, entraba por la ventana. El 17 de marzo de 1975 fue asesinado bien cerca de su casa por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el periodista Orlando Martínez, quien era un crítico acérrimo del régimen del doctor Balaguer. Por el hecho fueron señalados varios personajes ligados al gobierno del doctor Balaguer. La política de construcciones de Balaguer puso énfasis en las represas, las vías de comunicación, los canales de riego y repartición de tierras arroceras. También en las zonas francas, el turismo y por supuesto las importaciones. Así se logró un crecimiento de la clase media y un empobrecimiento de los pobres. Hubo un notorio enriquecimiento de la burguesía financiera, intermediaria, industrial y mercantil. Como Nicolás de Ovando hizo el doctor Balaguer muchas edificaciones y el dolor dejó correr Para el 1978, para muchos, ya Balaguer había cumplido con el papel que le habían asignado los norteamericanos al catapultarlo al poder en 1966. Más aún, Balaguer estaba agotado y significaba una peligrosa retranca para los intereses de los Estados Unidos. ¡Gracias!